Vienen a por nosotros. Debemos organizarnos. Vienen a por nosotros. Vienen a por nosotros. ¡Eliminadlos! ¡Buena puntería! ¡Líbrate de este misil! ¡Tenemos la iniciativa! ¡Cedid sobre su flota! ¡Escásate! ¡Está fijando! ¡Están perdiendo terreno! ¡Seguiste atacando a su flota! ¡No! 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 ¡Casa Imperial derribado! ¡Es que el pistón inferior está fallando! ¡Respiro! ¡Suscríbete al canal!